Es la impresionante iglesia de San Benito, aquí en la ciudad de Cambago. Esto corresponde a Galicia. Les cuento, esta iglesia fue construida, comenzaba a construir en el siglo XV y terminaba construida en el siglo XVII. Es una iglesia netamente románica, aunque sus interiores tienen muchas terminaciones bogóticas. Y bueno, si le llaman que es un conjunto histórico es porque tiene mucho que mostrar esta ciudad. Así que Galicia es Galicia y es maravilloso todo lo que estamos conociendo, amigo. Con mucho cariño para ustedes.